Hola familia, ya van más de 40 mil personas unidas en la huelga de la industria automovilística En el día de hoy se agregaron alrededor de 7 mil nuevos trabajadores Esto está costando millones de millones de millones de dólares a la unión de trabajadores de la industria automovilística Y vamos a ver las repercusiones que vas a tener esto en los precios de los carros Porque como yo les dije, a finales del 2022, mi opinión entre el aumento del inventario y la caída del crédito disponible Íbamos a tener una caída de los precios de los carros Sin embargo, esto que está sucediendo puede hacer que los precios de los carros vuelvan a continuar el incremento Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, cuál es la última noticia de la huelga de trabajadores automovilísticos O qué es lo que obtuvieron por parte de Stellantis Más o menos algo similar a lo que obtuvieron por parte de Ford Y que continuaron diciendo que no hasta que no obtengan los beneficios que están pidiendo Vamos a hablar de todo esto y la repercusión que va a tener en el consumidor Lo único que te pido, por tenerte al día con la economía y con el mercado inmobiliario Es que me regales un like, te suscribas al canal y compartas con él y crees que le pueda servir Y si quieres tomar acción, aquí van tres cosas que puedes hacer Crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos Y número tres, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio Pues utilizar la clase gratuita de abajo Entonces, de los más de 150 mil trabajadores de la UAW UAW United Automotive Workers Ya hoy acaban de llegar a 4 mil 425 trabajadores que están oficialmente en huelga Ford, que la semana pasada tuvo a más de 8 mil trabajadores en una de las fábricas más grandes Ford dice que la fábrica en Kentucky está perdiendo la producción de una camioneta Por cada 37 segundos que los trabajadores están en huelga Una camioneta dejándose de producir por cada 37 segundos que la fábrica está cerrada Y que por cada minuto que se pierde de producción Se está perdiendo el equivalente de el valor de lo que gana un trabajador al año Esto es un problema grave Sin duda alguna las corporaciones están sufriendo mucho Pero además de eso la economía va a sufrir mucho también Porque de forma sencilla con Ford Ford propuso un incremento de 25% salarial Incremento de los beneficios de pensión Incremento de las condiciones de trabajo Y los trabajadores no desearon Y aún así Vamos a ver lo que acaba de suceder con Stellantis Hoy 6 mil 800 trabajadores entraron en huelga en la parte de Stellantis Stellantis específicamente en este caso Son los que están produciendo RAM Las camionetas de RAM Están produciendo Dodge Y están produciendo Si mal no recuerdo Chrysler Creo que no era Jeep Yo creo que ellos tres tienen relación Pero creo que en este caso Stellantis está produciendo RAM Está produciendo Dodge Y está produciendo Chrysler Y Stellantis propuso Escucha esto La semana pasada propuso 23% de aumento salarial Casi 50% De contribuciones De El plan de pensiones Y otros Aumentos de los beneficios de los trabajadores Y aún así Los trabajadores de Stellantis Dijeron que no es suficiente Ford propuso más de 25% Y también fue rechazado Y los trabajadores de la WW Simplemente están diciendo Que están cansados De Los Ejecutivos Ganando más y más y más dinero Y los obreros Por más de una década Teniendo prácticamente El mismo salario Entonces ¿Qué están exigiendo? Prácticamente lo mismo Comenzaron a exigir Desde el 15 de septiembre Que comenzó la huelga La huelga La huelga más larga Que hemos tenido En la industria automovilística En un buen tiempo Un aumento salarial De 40% Aumento salarial De 40% Así mismo como lo oye Junto con Una reducción De las horas de trabajo Reduciendo las 32 horas De trabajo semanales O 4 días de trabajo a la semana Y más beneficio De pensiones Beneficio de salud Beneficio de día de vacaciones Etcétera Etcétera O sea Están pidiendo Aumento salarial Reducción de horas de trabajo Y aumento de beneficio de trabajo Si tú eres Trabajador de la Unión De Trabajadores De la WW Por favor Dejen en los comentarios ¿Cuál es la lógica Detrás de esto? Porque Si tú como obrero Sientes que Tú quisieras Continuar trabajando ahí Simplemente es muy injusto Las condiciones actuales Y tú En vez de irte A otro lugar Tú Consideras que Justo Que tú pidas Un incremento De los beneficios Como empleado Tú puedes sentirte En todo el derecho De hacerlo La pregunta mía es ¿Crees que tanto Como para Pedir Un aumento salarial De 40% Junto con Reducciones De Las horas de trabajo A cuatro días A la semana Junto con otros beneficios De empleo Beneficio de pensiones Beneficio de condiciones De trabajo No sé A mí me parece que Están exigiendo Demasiado Eh Y eso va A comerse Los márgenes de ganancia De las compañías Y junto con La reducción De los márgenes de ganancia De la compañía Sabemos que Los inversores Empiezan a sacar el dinero Lo que lastima Más aún a la compañía Y eventualmente Tienen que volver A subir los precios A los productos Que venden En este caso Carro De Ford De General Motors De Dodge De Chrysler Y de Ram Entonces Ya Estelantis Y Ford Recuerda que son Tres Corporaciones En general General Motors Ford Y Estelantis Ya dos Ford Y Estelantis Propusieron Más de 20% De aumento salarial Y otros beneficios De pensiones Beneficios de trabajo Etcétera Etcétera Y la Unión Continúa Rechazándolo Y no piensa Cambiar Sus requerimientos Hasta que se obtenga Lo que están pidiendo Desde el 15 de septiembre Ya más de un mes En huelga Que fue 40% Aumento salarial Reducción A cuatro días De trabajo semanal Y otros beneficios Laborales No sé Vamos a ver Qué tal Se Se organiza esto Pero hoy entraron 6800 Trabajadores Más en huelga Algo interesante Que no he dicho Anteriormente Es que Cuando tú entras En huelga Estás protegido Por las leyes De los Estados Unidos Que no puedes ser Despedido Sin embargo A pesar de que A ti se te pague 100 dólares Diario Estando en huelga Como Pago mínimo Hasta que se solucione Entre la corporación Y el obrero Que es lo que Cuál es la decisión final Ya casi Ya casi 5000 trabajadores De estas De estas Tres compañías Han sido despedidos Porque No entraron En huelga Pero No están Pudiendo trabajar Porque la producción Se ha cerrado Déjame tratar De ponerlo De una forma sencilla De entender Que no es que sea así Pero para que entiendas Lo que quiero decir Y estos 5000 Despido Que se han dado ya Vamos a decir Que tú eres el que Pinta El carro Y Hay 40 mil Trabajadores Que ponen Las gomas O ponen Los focos O ponen Las puertas Del carro Que están en huelga Y por lo tanto El carro No está llegando A la etapa De pintura Bueno Los que entraron En huelga Por ley No pueden ser Despedidos Pero los que no Han entrado en huelga Que no están Produciendo Porque la huelga No permite Que la cadena De producción Llegue hasta ello Han sido Despedidos Ya casi 5000 Trabajadores Mientras tanto Ya vamos Por más de 40 mil Entrando en la huelga Recibiendo 100 dólares Diario Lo que le está Costando a la compañía 20 millones De dólares Semanales Rechazo De más de 20% De aumento Salarial Nuevos 6800 Trabajadores Entrando en huelga Ya más de 40 mil Trabajadores En huelga Costándole 20 millones Semanales A la corporación Y más de 5000 Casi 5000 Despedidos Porque La producción Está siendo Frenada Que va a suceder Con el consumidor En cualquiera De las dos Soluciones Está siendo Lastimado Si no se renueva La producción Pronto Que sucede Que el inventario No aumenta Al aumentar Al inventario Que sucede Que los precios No pueden mejorar Porque al haber Menos carros En el mercado Que lo sucede Que los precios Se mantienen O incluso Pueden subir Pero incluso En el momento Se lleva una resolución La resolución Al parecer Va a ser más alta De lo que se ha propuesto Ahora mismo Y por lo tanto Vamos a ver Un incremento De salario Vamos a decir De 30% Junto con beneficio De pensiones Beneficio De empleo Etcétera Lo que va a hacer Que eventualmente Estos vehículos Tengan que incrementar Su costo de producción Para poder mantener Los márgenes de ganancia Y poder mantener Las corporaciones abiertas Lo que va a hacer Que tú y yo Como consumidores Tengamos que pagar Tengamos que pagar Precios más caros Por estos carros Vamos a ver Cómo termina La situación Esto no pinta bien Y por suerte Por desgracia Esto es algo Que estamos viendo En todas las industrias Y que vamos a continuar Viendo La mayor amenaza Que ha visto La Reserva Federal Es la inflación salarial Y esto se ve Bastante Como el inicio De inflación salarial Vamos a ver Cómo termina La situación Pero no pinta bien Se le quiere Familia O recuerda Crea contenido En las redes sociales Compra una propiedad Que es el ingreso Número 3 Si necesite capital A 0% de interés Puede utilizar La clase gratuito De abajo Aún mejor Entra al curso Bye bye